El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó el estudio sobre brechas de género en la transformación digital empresarial en Latinoamérica y el Caribe, donde aseguran que el acceso al financiamiento es una de las principales barreras que enfrentan las mujeres emprendedoras en el ámbito digital. La brecha de acceso, acceso tanto a Internet como a los dispositivos y las tecnologías que permiten que habilitan ese acceso a Internet fundamentalmente y a las tecnologías digitales, las brechas son acumulativas. Es decir, si no resolvemos las primeras, es imposible resolver las siguientes. Evidentemente, nadie va a poder hacer un tipo de uso de Internet si no tiene acceso a Internet. Así que, por lo tanto, es una condición imprescindible para avanzar en la reducción de las siguientes brechas. Son en torno a 20 países. Siete de ellos, las mujeres, tienen porcentajes pequeños, pero superan a los hombres en cuanto a acceso a Internet, mientras que en 11 de los 20 países sucede al revés. Y, como digo, las brechas son en general pequeñas, pero existen algunos países. Por ejemplo, por mencionar aquellos donde las brechas son todavía significativas, podemos encontrar Perú, El Salvador o Guatemala, que tienen diferencias de género de en torno a 15 puntos porcentuales. Y los factores que contribuyen fundamentalmente a que exista esta brecha de acceso tienen que ver con la edad, el nivel educativo y socioeconómico, por supuesto. Y uno muy relevante es el entorno donde se habita, sobre todo la diferencia entre los entornos rurales y urbanos. Todavía supone una diferencia muy importante de acceso, sobre todo por la carencia de infraestructura. Concluyen que los gobiernos necesitan implementar políticas públicas para reducir la desigualdad. Solo un tercio de los programas que hemos analizado, y tienen todo el listado de todos los programas que hemos analizado en el estudio, incluyen el género como una dimensión a considerar de forma relevante. Hay un 18,5% en el que el género no se menciona en ningún caso, no hay ninguna referencia a él. En prácticamente la mitad de ellos la mención es más bien superficial, quiere decir que en algún punto se menciona pero no existe un programa específico, no existe o no está integrada esta perspectiva dentro de las políticas. Y hay un 33,3% en el que sí se incluye el género como un elemento importante dentro de la política de digitalización y de transformación. Los países pueden ver un poquito cómo se divide esta gráfica que acaban de ver. Los países en oscuro, como ven, son los que no contemplan en ningún momento el género, los que están en azul más claro son los que lo incluyen pero de una forma más genérica y los que están en grises son los que sí incluyen acciones específicas respecto al género. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.